Las personas que venimos aquí a los Estados Unidos a trabajar, siempre tratamos de ayudar mucho a nuestra familia y Zoom nos une mucho más a ellos. Si mi madre me llama, me dice que necesito una ayuda y yo a los cinco minutos le puedo enviar su dinero, pienso que me está acercando bastante. Cámbiate hoy a Zoom.com y envía dinero a la vivienda en segundos con el nuevo app Zoom.com, la manera más fácil de enviar dinero a Colombia. Te recomiendo Zoom. Para mí, en este momento, es la compañía más confiable que pueda haber. ¡Gracias!